Cuando sepas que estás lejos, cuando mi canción llegue a tus oídos, un ensueño te has tenido y sentirás vos, está muy lejos el sol. Y si piensas en tu casa, si recuerdas tus andanzas por esas calles de Dios, pensarás en tu corriente, tus amigos, tus parientes, llorarás con mi canción. Tango, tango mío que llegas al corazón, tango, es pedazo de mi tierra tu canción, tango, cuánto lejos oigo tu cantar, a mi lado es de otra vez, el amigo que no está, y estar lejos es un sueño. Tango, tango mío cuántas vidas ves pasar, tango, alegrías y tristezas al llegar, tango, fuiste el río por tu puna, sí, por tu lengua y tu calor, pero te sabe vestir, todo el mundo te entendió. Estar lejos, estar lejos, sin amigos, estar sin amor, te hará extrañar tu suelo, sos el hombre que primero, sin pedir color, te juntará tu emoción. ¿Cuántos, cuántos corazones estrellaron ambiciones en los puertos sin timor? Y al pensar en tus corrientes, tus amigos, tus parientes, llorarán a tu corazón. Tango, tango, tango mío que llegarás al corazón, tango, en pedazo de mi tierra tu canción, tango, cuánto lejos oigo tu cantar, a mí le han vuelto otra vez, el amigo que no está, y estar lejos es un sueño. Tango, tango mío, cuántas vidas te pasare, tango, alegrías y tristezas al llegar, tango, fuiste el río por tu puna, sí, por tu lengua y tu calor, pero te sabes vestir, todo el mundo te entendió.